Aficionados que viven la intensidad de fútbol Que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países Este partidazo amigos que tenemos por aquí Chivas contra Mazatlán No será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Así que cracks si tú no te lo quieres perder Te recomiendo que te vayas suscribiendo a nuestro canal Esto amigos para que no se pierdan de la mejor información más importante de este partido Así como la mejor previa que podrás encontrar de este partido Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Juárez recibe a las Chivas en cancha del Estadio Benito Juárez Así es amigos este partido cracks se va a jugar el sábado 28 de enero Y dará inicio en México a las 9 de la noche Mientras que en Estados Unidos en California dará inicio a las 7 pm Cracks por un lado tenemos al equipo visitante El equipo de Guadalajara Como recordaremos las Chivas vienen de tropezar por primera vez en el torneo Ya que la jornada pasada se enfrentaron al equipo de Toluca Y terminaron por caer en casa 2 a 1 El equipo de Juárez por su parte También viene de caer 4 a 1 ante el equipo de Pachuca Ya que los Tuzos hicieron valer su mote de campeones de la liga Y terminaron por golear 4 a 1 al equipo de Juárez Ahora amigos el equipo de Chivas buscará aprovechar este descalabro de Juárez Y buscará sacar los 3 puntos En la tabla general encontramos al equipo de Guadalajara en la octava posición con 4 puntos Mientras que Juárez se encuentra en la posición número 12 con apenas 3 unidades Y bueno cracks el partidazo entre el equipo de Juárez y las Chivas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos únicamente va por la señal de Fox Sports Y como ya se los mencioné dará inicio a las 9 de la noche para que no se lo pierdan Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Si ustedes no se quieren perder este partidazo Chivas contra Juárez Y sin más que llegar nos vemos para un próximo video Chivas contra Juárez